mi gente linda seguimos reaccionando a la voz kit en esta ocasión nos fuimos con lucero carnero y va a interpretar la canción muriendo lento recuerden por favor apoyar el canal solamente dejando su like y suscribiéndose ya tú chaves señores vamos allá mi gente hermosa quizás no sientas lo que yo sentí tal vez no hay lágrimas ni miedo tal vez no piensas en ningún momento en mí tal vez haya alguien en tus sueños ¿dónde está el amor? ¿dónde está tu corazón? ok primera observación esta niña me hace acordar pero muchísimo a Belinda la cantante mexicana en sus inicios me acuerda muchísimo el carisma su rostro tiene algo que me hace acordar mucho a ella a Belinda con respecto a su interpretación en el escenario va muy bien ok ahí hubo un fallito señores creo que la niña va súper bien hubo un tiempo la música así como esta gustaba bastante y incluso había un grupo que era Enzo Oliva no sé si así que se pronuncia su nombre creo que se llamaba Ádamo algo así y estaban rompiendo y es decir que esta música gustaba bastante no sé si ahora sigue gustando ok un falsete todo el mundo conoce la canción ahí en la voz muy bien bien muy bien señores firmenla firmenla lucen una rockstar que actitud en el escenario que desembolimiento me encantó gracias chicas señores por motivos de copyright no puedo dejar el video completo pero me gustó bastante como lo hizo como les dije me dio esa sensación de esas chicas de antes de la novela de tú y yo de Belinda cuando estaba jovencita creo que la canción lo hizo súper bien y se merece un ding dong mucha energía mucho carisma activa pero full bueno si ustedes quieren más reacciones de la voz déjamelo ahí en los comentarios no te vayas sin dejarme tu like